¿Cómo afectó la pandemia a tu vida? Pues primero que no pude ver a mi familia, segundo que los compañeros de mi clase nos teníamos que dividir en dos grupos y tercero que el primer día que teníamos que salir a la calle tuve un poco de miedo porque en aquel entonces no estaba acostumbrada a llevar a la calle. ¿Cómo viviste el confinamiento? Yo lo viví mal porque siempre no podía seguir las clases telemáticas ya que me quedaba sin internet. Hasta que mi padre no salió a recargar no me conectaba y por otro lado eché mucho de menos a mi familia. Al principio me odiaba, pero después me sentí mejor porque hacía un montón de cosas con mi familia, como cocinar y jugar. ¿Qué actividad te ha gustado más durante toda la etapa del colegio? Pues esta pregunta me gusta mucho porque me recuerda a todas las actividades y bonitas que hemos hecho y la que me ha gustado más es cuando fuimos a la granja escuela e hicimos los rocos y cuando fuimos a la hípica y nos montamos los caballos. ¿Cómo te sentís cuando viste positiva con COVID-19? Me sentí muy asustada ya que nunca tuve virus y también me preocupé mucho por mis familiares y más por mis abuelos y abuelas ya que son de alto riesgo. Me sentí muy asustada porque no sabía cómo reaccionaría mi cuerpo y porque cada día se moría más gente y afortunadamente yo se lo pasé como una gripe normal. La cuarentena fue muy agobiante ya que no se podía salir a la calle, pero me entretenía con las clases telemáticas, videollamadas con amigas y también porque siempre esperábamos a las 8 de la tarde para salir a la terraza, aplaudirle a aquellos sanitarios que curaban la vida de mucha gente cada día. ¿Qué es lo que nos echaste hasta vernos en la cuarentena? A la familia de los amigos. Cuando estábamos confinados hacíamos videollamadas y cuando salimos a la calle pude ver a la familia del padre, pero a la de mi madre no porque están barrocos y no podemos salir. Y a los amigos también porque el pueblo llegué al colegio pude ver a los del primer uno pero a los del segundo uno. ¿Qué opinas sobre el cielo de la frontera a raíz de esta pandemia? Por una parte me parece una buena idea porque así evitamos la propagación del virus entre nosotros y marruecos, pero por otra parte muchas personas han salido muy perjudicadas por este cierre eterno de la frontera, gente que han quedado sin su trabajo o han perdido su única fuente de comida. Además de nosotros nos ha afectado por no poder ver a nuestras queridas familias que salen barrocos, de ellos a nosotros. Pues el cierre de la frontera a raíz de esta pandemia tiene su ventaja y su desventaja para mí. La ventaja es que si cierran las fronteras no se juntarán las personas, si no habrá muchos casos de positivo. Y la desventaja es que hemos podido celebrar todas las fiestas como en los otros años, sin mascarillas, sin toque de queda, con la familia, etc. Y esto incumbe tanto a la economía de frontera como a la de Marruecos. ¿Has aprendido alguna lección sobre la pandemia? Como tú dijiste, hemos aprendido una gran lección. Hemos aprendido que la gente que no respetaba ni quería su vida de antes, ahora quiere tenerla otra vez. La gente quería más, más y más. Quería una Playstation, quería un chalet, eso es lo que quería, pero no respetaba lo que tenía. Tenía un techo, tenía donde vivir, tenía comida y no lo respetaba. Lo que quería es más cosas. Hemos pasado parte del año anterior y estoy diferente. ¿Cómo recuerdas los años en la escuela antes del COVID-19? Todos los momentos que pasábamos en el recreo, jugando juegos, que ahora no podemos jugar porque tenemos que mantener la distancia de seguridad, estar reunidos con el resto de la clase, también darnos abrazos y besos. Y recuerdo un momento que jugábamos un montón en el recreo, toda la clase en Villanilla y nos lo pasábamos súper bien. ¿Cómo crees que recordarás a tu colefón cuando sea mayor? Lo echaré mucho de menos porque tengo parte de mi recuerdo cuando en infantil hacíamos la fiesta de Puma o íbamos a la granja de fuera. También echaré mucho de menos a mis profesores y a mis compañeros, pero más a mi madre que no le apunté. Con mucho cariño porque me gustaba mucho cuando la señora nos llevaba de excursión, la hago de teatro y más cuando jugábamos juntos en el recreo. Cuando la pandemia está controlada, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Lo primero que quiero hacer es visitar a mi familia que está lejos, poder visitar a mi amiga de Galicia y poder regalarle cosas a mis familiares y amigos sin tener que desinfectarlas. Lo primero que quiero hacer es visitar a mis abuelos y a mis primos y también a un mejor amigo que vive lejos. Lo primero que quiero hacer es quitarme la bascarcha porque me apoya mucho y visitar a mis abuelos que viven en Barbeco. Visitar a mis abuelos que viven en Barbeco a jugar con mis amigos y amigas y deseo que las clases se den juntas y que no hayan turnos. Lo primero que quiero hacer al terminar la pandemia es ir a visitar a toda mi familia y ir a saludar a todos mis amigos y amigas sin distancia de seguridad. ¿Cómo crees que viviremos dentro de un año? Yo pienso que la situación dentro de un año será muy mejorada, que los niños ya pueden ir a sus escuelas, las jóvenes a sus universidades y los adultos a sus trabajos en los horarios de antes. Que ya aunque la situación esté muy mejorada, yo creo que no debemos bajar la guardia, que nuestra vida vamos a volver a ser como antes, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros debería tomar lección en Instagram y unir al estudiante. Hemos pasado parte del curso anterior y he hecho diferentes. ¿Cómo recuerdas tú estos 200 años en la escuela antes del COVID-19? Lo recuerdo como algo maravilloso. Jugábamos, nos abrazábamos y sobre todo lo que nos lleva a enseñar a nuestra señorita, compartir. Aunque este año no podíamos hacer nada de esas cosas porque estamos en una pandemia mundial, seguramente que cuando se termine esto volveremos a juntarnos. ¿Cómo crees que recordarás a tu colegio cuando seas mayor? Yo recordaré los días que jugábamos juntos, sobre todo a la señorita y a mis compañeros. También recordaré un día que vino una nube negra, que era el COVID-19 y lo pasamos muy mal, pero afortunadamente descubrieron una vacuna y todo volvió a ser como antes. ¿Cómo crees que recordarás a tu colegio cuando seas mayor? Lo recordaré con mucha alegría. Celebramos fiestas, carnavales y salíamos al patio a jugar. Las cosas positivas que voy a hacer cuando acabe la pandemia es ir de viaje para ver a mis familiares, hacer cosas bonitas con mis amigos y amigas, poder abrazar a mi señorita a fin de cursos y hacer una fiesta donde pueda invitar a todas mis amigas y amigas. Cinco cosas positivas sobre la pandemia son que el agua de canales, ríos y mares es mucho más limpia ahora. Los niveles de contaminación del medio ambiente han bajado. Los trabajos del sector de la salud, alimentación y aseo son mucho más valorados ahora. Gracias a la mascarilla se interrumpen otras enfermedades respiratorias. Ahora estamos más unidos porque todos luchamos por lo mismo, que se acabe la pandemia.